Si me veis así de brillante, no es que esté sudando lo más grande, que podría ser. Es que no paro de echarme agua de avena porque hace mucho calor. Buenas días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñaros, a comentaros mis favoritos de Baincoy. Si te gusta este tipo de vídeo, por favor, dale like al vídeo y déjame por los comentarios qué otras marcas, otras tiendas querría que sacasen esta serie de favoritos. Y también si te gustaría que hiciese los que menos me gustan de Baincoins. Tengo un top, ¿vale? No son 10 porque al principio quería hacer 10, pero no llegaron a 10 como tal porque hay muchas categorías que me gustan, ¿vale? Entonces lo he globado más por categorías porque si no sí que la lista sería enorme. Lo primero, que tengo súper, hiper, ultra, mega claro, son los pendientes. Los pendientes de Baincoin me flipan. Hay cosas muy novedosas, bueno, novedosas muy diferentes, muy originales, que yo por lo menos no me encuentro en las tiendas o si me las encuentro, pues llegan desde los céntimos hasta los 2 euros más o menos. Yo entro en la categoría de pendientes, voy a ver cuáles son las últimas novedades y de ahí pues voy cogiendo los que me gustan. O sea, siempre que voy a pedir a Baincoin hago eso, con los pendientes y con los collares. Always and forever. Estos por ejemplo son unos, os voy a enseñar los que más me gustan de cerca, desde cerca, pero si estás interesada en ver mi colección completa, todos los que enseño, los que más me gustan, los que menos, todos los pendientes que tengo de Baincoin, por favor déjalo también por comentario y lo haré porque me parece bastante interesante. He hecho un último pedido, hay unos cuantos pendientes y me han devuelto 29 céntimos. Entonces, hay algo del pedido que no va a llegar. Que los pendientes en general es que me encantan porque además no se ponen tan feotes como otra de las cosas que os voy a comentar. Para mí duran bastante, si es verdad que alguno si es un poco más elaborado por lo mejor se cae una piedrecita o se descuelga, yo que sé. Hay algunos que sí que puede patinar un poco, pero madre mía, por ese precio es que te lo vuelves a comprar, vamos. Y en varios colores además. El siguiente producto son los collares. Era de cajón porque prácticamente todos los collares que tengo desde hace un tiempo son de Baincoin. Me encantan los shocker que tienen, que también me he pedido nuevos en el pedido. Me encantan los que son un poquito más largos, los que tienen un montón de, no sé cómo decirlo, cosas. Los que son muy elaborados, los que son más simples. Sí, es verdad que estos sí se ponen un poco más feotes rápidamente, entre comillas, ¿vale? Si es plata por lo mejor se pone un poco más oscuro, si es oro se pone como un poco más oxidado. Y sí es verdad que cuesta un poco más caro que los pendientes. Pero aún así en comparación con lo que te puede costar en una tienda no tiene nada que ver. Yo he visto collares que he comprado en Baincoin que han estado en tienda y obviamente el precio de 10€ no baja. Y en Baincoins 2-3€ como mucho. O sea, es que no tiene nada que ver. Tienes que esperar un mes, bueno antes era un mes, ahora creo que son dos semanas ya que te llegue, no tiene gastos de envío y es una maravilla. Es que es una maravilla, me encanta, de verdad. Es que lo mismo, si quieres que te enseñe todos los collares que tengo, pues me los pides. Como siempre voy a dejar en las tarjetas y en la cajita de información la lista de reproducción de pedidos a web. Que en esa están todos los pedidos de Baincoin y también enseño ahí todos los collares que me he comprado. Aquí os voy a enseñar los tres que más me gustan, igual que los pendientes. Dios, es que estoy sudando lo más grande, tío. Next, son las brochas, pero no todas las brochas, ¿vale? Son, uy, son este tipo de brochas. Las que son imitación Real Technique me encantan. He hecho vídeo de comparación de las dos y no recuerdo mal, también lo dejo en la tarjeta y también lo dejo en la cajita de información. Me encantan estas brochas. Me he pedido otra más en el pedido, creo, imitación a otra que haré el vídeo de imitando, a ver cómo están. Me encantan estas brochas, repetiría sin dudarlo. Me parece que son un acierto total pedido en esta web porque están muy, muy bien conseguidas. Ya no en sí la imitación, que también está muy bien, sino la calidad de las brochas en sí es muy buena. Es verdad que he probado otras que no son tan imitación y la calidad no me gusta tanto. Como que en esta se esfuerzan, ¿vale? En hacerlo guay. Very good. La siguiente categoría que quiero nombrar es la de los pañuelos. Puñuelos. Los pañuelos, ¿vale? Yo creo que solo tengo uno, pero me gusta mucho. La calidad es muy buena y creo que si te gusta el estampado, la calidad no va a ser mala. Y está bastante bien. Es algo que me gusta. Lo que pasa es que el que yo me pedí es algo especial, entonces no me lo suelo poner tanto. El que yo me pedí es este, ¿vale? Es muy transparente y es de estos súper alargados. Es un pañuelo muy finito y claro, es un poco llamativo porque es negro con las cerezas en rojo. Pero en serio, la calidad me gusta mucho y en una tienda costaría muchísimo más caro. Si ves uno que te gusta, yo creo que es un elemento que se puede probar. Si es verdad que son un poco más caros, creo que costarán mínimo dos euros. Está muy bien, en serio. Y por último, quiero hablar de un producto que yo no tengo aquí, pero lo voy a intentar sacar por imagen. No es mío, ¿vale? No lo suelo pedir yo, sino que lo utiliza mi madre. Y son herramientas para la repostería, herramientas y moldes, ¿vale? Compra muchísimo en Vinecoin de ese tipo. Ya no tanto porque prácticamente tiene todo lo que le interesaba. Lo utiliza cada vez que hace una tarta. Por Instagram os enseño muchas de las tartas que hace. De todas formas, ella tiene un perfil que lo voy a poner por aquí, ¿vale? Por si estáis interesados, hace repostería, tartas, galletas... Utiliza muchísimas de los moldes, de las herramientas que se venden en Vinecoin porque son muy parecidas o iguales a las que se venden en tiendas. A lo mejor la calidad es un poquito menor, pero el precio es mucho menor. Os voy a enseñar las que ella me ha dicho que más le gustan. Os dejaré los enlaces en la cajita de información. Y esto es todo lo que quería enseñar. No quiero decir nada más porque realmente me puse a mirar todos los pedidos que hice, ¿vale? Uno por uno los productos y esto es lo que más me ha gustado. Entonces no quiero mentir y meter algo que no me gusta tanto porque de verdad estos son lo que yo recomiendo sí o sí. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, por favor, dale un like y comparte el vídeo para que le llegue más gente. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por ver otro vídeo más y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, 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 chau